Viajar es conocer el mundo con nuevos ojos y en Ginoteca contamos con lugares aún no descubiertos. Hola amigos televidentes que nos acompañan en un episodio más de tu programa Recorriendo Ginoteca. El día de hoy nos trasladamos hasta el municipio San Sebastián de Yalí, ubicado a 41 kilómetros de la cabecera departamental. Así que te realizo una invitación a vos, amigo televidente, a que te quedes con nosotros y conozcamos un poco más sobre la oferta turística. En este lugar realizamos nuestra primera parada con su programa Recorriendo Ginoteca y nos encontramos en el Recreativo Entre Montañas. ¿Cuál es tu nombre? Lismara Junius Carrugamayla. Bueno, y es la encargada de este maravilloso lugar. Contame un poco sobre los horarios de atención y qué es lo que lo caracteriza. Bueno, estamos atendiendo de 9 de la mañana a las 10 de la noche, lo que es de lunes a jueves. De viernes a domingo es de 9 de la mañana a 12 de la noche. ¿Cuál es el costo para acceder al lugar o bien a la piscina? Bueno, a la piscina es adultos 70 y niños 30 cortos. Háblame un poco sobre la ubicación, de cuál es la dirección para venir a este lugar. Bueno, carretera de Yalí, el lugar se llama La Naranjita. Nos encontramos en Huehuense Café, ubicado en el municipio de San Sebastián de Yalí, del departamento de Ginoteca. Y a mi lado me encuentro con Luis Beltrán, quien es propietario de este lugar, además de ser barista y catador de café. Contame un poco sobre qué es lo que oferta este negocio. Muy buenos días. Aquí tenemos un menú variado en todos los aspectos, lo que es comida y bebida. Desde que abrimos el negocio, nuestra meta era ofrecer algo variado. O sea, si quieres venir a tomarte una tacita de café, un fresquito, o tomar un batido, ya sea fresa, banano. Tenemos varios batidos, así como bebidas heladas, también tenemos bebidas alcohólicas, tenemos de todo un poco. Yo sé que el café es uno de los productos más destacados del municipio de San Sebastián de Yalí. Contame un poco sobre qué es lo que vamos a conocer hoy. Hoy lo que prepararemos será un método de infusión. Este método de infusión se llama Chemex. Aquí lo que vamos a hacer será resaltar atributos de nuestro café. Entonces nosotros pasamos a agregar lentamente y de manera circular. Este café lo producimos en nuestra finca, una finca familiar. Este, es un café melado, este, de variedad marselleza. Estamos a una altura de unos 900 metros. Acá lo producimos en Yalí. Es algo netamente yaleño todo lo que vendemos acá. Qué bonito conocer un poco sobre lo que es el procedimiento de infusión de café traído desde las montañas yaleñas para que los amantes del café como yo lo podamos disfrutar de una manera más pura. Y bueno, creo que llegamos al momento de la degustación. Así que vamos a probarlo. Definitivamente a mí me ha encantado. Qué rico saber y sentir que el café está de una manera tan pura y conocer un poco sobre lo que es su procedimiento. Así que me gustaría que le realizaras una invitación a todos los turistas nacionales para que visiten Huevoense Café ubicado en San Sebastián de Yalí. Los invitamos a todos y todas los que vean este programa a aventurarse y darse una vueltecita acá por San Sebastián de Yalí. Es un pueblo muy bonito, gente muy cálida, gente que te va a caer muy bien. Aquí los vamos a recibir en nuestro negocio con toda la actitud, con toda la gana, sea donde sea, y vénganse, no la piensen mucho. Así es mi pueblo, es mi origen, señor, de esta tierra bendita, orgulloso estoy. Y con este bello son nos encontramos con un personaje muy característico del municipio de San Sebastián de Yalí y él es Noé Tinoco. Contanos un poco sobre cómo fue que dio inicio a tu carrera. Siempre he dicho que por un toque de suerte, para salvar mi vida. Con las posibilidades de ser un delincuente, siempre lo digo, pues porque crecimos en una generación vulnerable a este hecho. Y encontré una guitarra a los 18 años y cambió todo. ¿En qué se inspiraron las primeras letras que describiste? En mi pueblo, en San Sebastián de Yalí. De hecho, la primera canción que yo comparto al público se llama Niebla y Sol para hacer referencia al característico clima de nuestro pueblo, que es precisamente la canción con la que entramos, el coro. Bueno Noé, yo quisiera que le hagas una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que sigan contribuyendo a lo que es la cultura y de igual manera me gustaría que me contes qué se siente ser yaleño. De los yaleños nos caracteriza que somos acérrimos conversadores. Amanecemos platicando, hay que irnos a buscar porque probablemente estamos enranchados platicando. Yalí es una perla por descubrir y nos lo hemos dado a conocer siempre que podemos. Nos enfatizamos siempre en que hay que visitar Yalí para disfrutarlo. Bueno, la invitación a todos nuestros amigos. Bueno, genial. Entonces, desde este maravilloso pueblo, les invitamos a todos y todas ustedes a visitar este rico pueblo. Pues ya lo decíamos, conocer su gente, conocer sus paisajes, sus montañas, sus ríos, y en mayo puedo adornar esas visitas con canciones de nuestro pueblo y estaría genial. Muchacha de la melena, larga como el río Guamblán, ¡Qué bonita es la diadema que te pusiera San Juan! Una flor de esa cuanjoche yo te quiero regalar, una que besó la noche en la orilla de Apaná. De tu piel suave y de barro nació un cedro que es pintor, que de negro tiñe el barro, donde guardo aquel pinol. Indio de esta tierra soy, tanto como el quiño cuavo, por el portillo me voy, mucho más enamorado. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos en Delicias Roma, un nuevo negocio que está surgiendo en el municipio de San Sebastián de Yalí. El día de hoy me encuentro con su propietaria, Maciel Vargas, que me va a estar comentando un poco sobre la oferta que poseen. Buenas tardes, bienvenido a Delicias Roma en San Sebastián de Yalí. Es un placer para nosotros tenerlos por aquí. Estamos muy contentos de recibirles. Cuénteme un poco sobre lo que oferta. Bueno, nuestra principal oferta son los platos fuertes. Platos a la carta, la comida, platos fuertes más que todo. Y los tragos especiales, cocteles. Hay bebidas con límites, como pueden ser micheladas, de diferentes tipos de cerveza y sabores. Pero nuestro fuerte fuerte es lo que es la comida, los platos fuertes, platos a la carta. Los precios son accesibles. Hay platos de 100 Córdoba, 120, 140, 150 y 200 Córdoba. Entonces es algo muy accesible. Aquí puede entrar, como decimos los yaleños, todo mundo. Entonces aquí puede entrar cualquier persona, puede entrar cualquier tipo de cliente, por decir así. Alguien que ande desde 100 Córdobas en la bolsa para arriba. Yo veo que Delicias Roma tiene un nombre bastante llamativo. Que a mí me entra la curiosidad saber qué significa. Bueno, las primeras dos letras son, las llevan el R o RO de Rosette Celedón, que es mi hija mayor, que es mi compañera, mi yunta, mi socia. Y con quien emprendimos este negocio porque es un emprendimiento familiar. De que esto iba a ser nuestra casa y la convertimos en un restaurante porque miramos que tenía una vista espectacular, el balcón, el mirador. La segunda dos es mi nombre, más de Maciel. Y la tercera letra es una T, como verán. No es la menos importante, una de las más importantes. Es el tercer elemento de mi local. Y ese eres tú, eres tú, eres tú. Nuestros clientes, quien nos visite. Porque si no fuera por ustedes, si no fuera por quienes están ahora mismo sentados en nuestro local, este sueño no sería una realidad. Bueno, Rosette, contame un poco sobre las bebidas que tenemos acá. Bueno, pues esta, como ven, es una michelada de corona. También tenemos de toña, muy deliciosa. Este, los que pusimos aquí, presentamos, son de los preferidos de los clientes. Este, una margarita y este, un daiquiri de fresa. Pero una de las que a los clientes les gusta más, y en especial a los niños, es la limonada, por eso es de nuestra especialidad. Yo quisiera que me contaras un poco sobre la ubicación de este lugar. De qué manera podemos venir a él. Bueno, pues estamos ubicados en San Sebastián de Yalí, Ginoteca. Y, pues, la dirección es de Casa Cural, Media Cuadral Este. Estamos en la segunda planta de la ferretería Ferre Hogar. ¿Una invitación a todos los turistas nacionales que desean visitar este lugar? Claro, todos están invitados y todos son bienvenidos a este local. Que se pueden sentir en un ambiente familiar, en un ambiente cálido. Pueden pasar con sus amigos, con su familia. Todo súper bien. Están invitados todas las personas de Ginoteca, Lima, Tagalpa, todos los municipios. Toda cualquier persona que quiera venirse a deleitar con nuestra bebida refrescante. Y claro que sí, con nuestros platillos, que son muy exquisitos. Así que definitivamente tenés que visitar lo que es Delicia Roma. Sin duda alguna, el municipio de San Sebastián de Yalí es tu próxima opción a visitar. Ya que posee una gran variedad de atractivos turísticos y emprendimientos. Con cámara y producción de Elvin González, les informó Grey Celes de Rivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!